Bienvenidas a la sesión número 17 de nuestro grupo de lecturas decoloniales. Hoy el profesor Fernando Rosenberg hablará de Human Rights Before and After the Human y podremos discutir la conexión entre derechos humanos, derechos no humanos y el decolonialismo. Antes de hacer la introducción quisiera agradecerles por difundir la información sobre este grupo y sobre todo les agradezco muchísimo a Esteban Andrade, a Jali García y a Pilar Arriaga del ILAS quienes siempre me ayudan a establecer el evento, a editar las grabaciones y a publicar nuestros videos en el YouTube channel del Instituto de Estudios Latinoamericanos. Empiezo con el reconocimiento de que aunque estemos en un lugar digital nos estamos encontrando en nombre de la Columbia University que ha sido construida en territorio Lenape en Manhattan. Estoy muy agradecida de que podamos encontrarnos en este espacio para pensar sobre cómo decolonizamos nuestro pensamiento y nuestras instituciones y lo hacemos con la esperanza de que este reconocimiento pronto llegará a ser menos simbólico para hacerse una realidad decolonial más justa y más tangible. Ahora tengo el placer de presentarles a nuestro invitado del día. Fernando Rosenberg es profesor en la Universidad de Brandeis en Boston donde enseña literaturas latinoamericanas modernas y contemporáneas, cine, performance y cultura visual. Sus intereses de investigación incluyen la teoría crítica y postcolonial, el modernismo y la modernidad, el arte visual y la performance, los derechos humanos y los temas legales en las artes, así como las cuestiones medioambientales. Ha impartido numerosos cursos sobre estudios latinoamericanos y latinx, literatura y derechos humanos, cultura y cambio social, nación y narración, cine global latinoamericano, nuevo cine latinoamericano y de la revolución al mercado, cuentos de América Latina, poesía hispánica y muchos más. A lo largo de su carrera ha recibido numerosas distinciones y premios y ha publicado libros y artículos sobre poesía y derechos humanos, sobre Repairing Symbolic Reparations, Assessing the Effectiveness of Memorialization in the Inter-American System of Human Rights, así como sobre Human Rights and the Imperative to Reimagine the Planet desde una perspectiva latinoamericana, y también sobre la Constitución Moderna y sobre el Tango. Para hoy hemos estado leyendo su libro titulado After Human Rights, Literature, Visual Arts and Film in Latin America from the 1990s to 2010, que se ha publicado en la Universidad de Pittsburgh en el 2016. Fernando, miles de gracias por tomar el tiempo para estar aquí con nosotros. Nos da muchísima ilusión poder discutir tu libro contigo. Muy bienvenido. Bueno, muchas gracias, Catarina. Un placer estar contigo, con ustedes, en este grupo, cuyo tema me interesa personalmente, central para mi investigación, tanto la que hice en estos últimos años como la que pienso hacer en el futuro, porque estos temas me siguen interrogando. Entonces, lo que yo voy a presentar aquí son una cantidad, digamos, de una constelación de problemas, una constelación de problemas en las que vengo pensando, algunas sacadas directamente de mi libro, reelaboradas y otras que surgieron después de mi libro. Yo creo que la cuestión de, voy a explicar un poco el título del libro, que con el After Human Rights, por un lado, postulo que el momento, la época de oro de los derechos humanos se ha dejado atrás, que fue en la época de las transiciones, los años 80, 90, ¿no es cierto?, en Latinoamérica. Pero al mismo tiempo, lo que quiero poner en claro es que el After también tiene este sentido en inglés de to go after, ¿no?, en el sentido de que siempre uno está en la búsqueda de estos derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que propongo es que el momento, la época más activa de los derechos humanos ha dejado una impronta, una impronta que sigue teniendo efecto, ¿no?, tanto a nivel político, de los discursos políticos, como a nivel micropolítico, de las subjetividades. Entonces, voy a hablar un poco de todo eso. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Porque estoy... Ah, por alguna razón se me congeló la pantalla. Bueno. Entonces, a ver, estoy teniendo problemas con... Ahí está, ahí está. Bueno, entonces, cuando se habla de los derechos humanos, el narrativo oficial se remite mucho a los genocidios del siglo XX, ¿no es cierto?, particularmente el genocidio nazi, del cual surge la Declaración de los Derechos Humanos, digamos, después de la Segunda Guerra, en 1948. Y de hecho, en muchos lugares de Latinoamérica, esa referencia existió en el periodo de las transiciones, ¿no? En Argentina, donde yo vengo, que fue un lugar que fue muy importante en este periodo de las transiciones, porque tuvo un juicio a los ex dictadores, hubo un teórico de los derechos humanos muy importante, Carlos Nino, que su libro que propone las comisiones de orden y reconciliación, que después otros países adoptaron, se llama Juicio al mal absoluto, ¿no? Lo cual tiene, sin duda, un arraigambre en la idea del nazismo y el totalitarismo en general como el mal absoluto. Pero recordemos que este periodo, después de la Segunda Guerra Mundial, y la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, de las Naciones Unidas, es el periodo donde comienza la Guerra Fría, ¿no? Que en Latinoamérica son las guerras sucias. Entonces, cuando terminan las guerras sucias, en los años 80, digamos, y 90, surge, resurge, se reinventa el paradigma de los derechos humanos como el paradigma ético que va a guiar las transiciones hacia la democracia, supuestamente, ¿no? En contra de las guerras sucias. Y este paradigma de los derechos humanos es activado por ciudadanos que buscan un marco de legitimidad global frente a todos los totalitarismos, ¿no? Pero esto no solamente pasó en Latinoamérica en los años 80, sino también en Europa del Este, ¿no es cierto? Donde surgía todo este discurso antitotalitario, en este caso del bloque soviético, ¿no? Basado en la idea de derechos humanos. En Latinoamérica, las instituciones de derechos humanos, muchas surgen a principios de los... a fines de los 70, principios de los 80, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? En el año 79. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que desde los derechos humanos se postula una universalidad, unos valores que trascienden a todos los órdenes jurídicos, desde el cual se puede criticar al orden jurídico desde una afuera, ¿no? Desde una posición crítica que mira al orden jurídico como un orden que en todo caso es contingente, siendo los derechos humanos un orden universal y transhistórico. Digamos, la legitimidad legitimidad de los derechos humanos surge un poco de esta idea de la dignidad transhistórica de lo humano, ¿no? Al que creo que es una cosa que podemos preguntarnos, ¿no? Entonces, esto tiene efectos tanto a nivel de los discursos políticos como a nivel del sujeto, ¿no? Los sujetos comienzan a nombrarse a sí mismos a nivel micropolítico, digamos, a pensarse a sí mismos como sujetos de derechos y este es el lugar al que acceden al discurso político, ¿no? No ya como un sujeto político que busca el bien común o que busca un cambio radical o una revolución o un cambio social, sino el derecho, el derecho propio, el derecho comunitario. Entonces, el derecho comienza a ser la manera en que los sujetos se nombran políticamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que la deslegitimización del orden jurídico es también una tradición cultural política latinoamericana, ¿no es cierto? Desde el momento colonial, ¿no? Donde la idea, la famosa idea de se acata pero no se cumple, ¿no? Que se le atribuye a los colonizadores, la idea de que el orden jurídico es un orden que se puede seguir o no, que se puede reconocer la ley y al mismo tiempo infligirla, esto en el momento colonial, ¿no? En el momento nacional, digamos, hay una frase que se atribuye tanto a Getulio Vargas, el populista brasileño, como a Benito Juárez, que es una frase muy interesante que dice para mis amigos todos, perdón, para mis amigos todos, para mis enemigos la ley, ¿no? Donde la ley es capturada por la lógica de la guerra, ¿no? De amigos y enemigos, ¿no? Entonces, la ley no es neutral sino que es un arma política para usar por quien está en el poder. Entonces, esta idea de la deslegitimización del orden jurídico tiene mucha historia en Latinoamérica. Para nombrar un escritor, Borges tiene una famosa frase que dice aforismos como el de Hegel, que incita a Hegel, el Estado es la realidad de la idea moral, fin de cita, le parecen a un argentino, a un latinoamericano, una broma siniestra, ¿no? Entonces, la deslegitimización del orden como algo particularmente latinoamericano. Al mismo tiempo, en el momento de las transiciones de los años 80 y 90, hay una relegitimización del orden jurídico, ¿no? Lo que Guillermo O'Donnell, un teórico del sociólogo, teórico del Estado, ha llamado la judicialización de la política, ¿no? Donde el orden jurídico se supone que va más allá de las tranzas de la política, ¿no? Entonces, la idea de derechos humanos se inserta en esa judicialización de la política. Entonces, para retomar un poco estos temas dentro de ciertos ejemplos literarios a los que yo tomo en un capítulo de mi libro, quiero tomar estos ejemplos simplemente para seguir hablando del problema, ¿no? Pero hay un capítulo donde trabajo el surgimiento de lo que llaman narrativas de la verdad y reconciliación, ¿no? Porque el paradigma de la verdad y reconciliación fue un paradigma, el paradigma central de las transiciones, tanto, no solamente en Latinoamérica, ¿no? La transición de una sociedad injusta, de una sociedad justa, de una sociedad totalitaria, a una democracia liberal, ¿no? Entonces, la verdad y reconciliación, la idea de verdad y reconciliación aparece en muchas novelas de los años 90, ¿no? Que yo llamo novelas de la verdad y reconciliación. Puedo nombrar algunas, pero quizás eso lo dejamos para después. Lo que quiero también tener en cuenta, que creo que es importante que estas novelas entonces recuperan este paradigma para jurídico, pero también al mismo tiempo son novelas de gran éxito comercial, ¿no? No éxito comercial en los países latinoamericanos cuyas historias se representan en esta novela. Éxito global. Estas novelas reciben premios en España, en Europa, se traducen en varios idiomas. Creo que esto un poco nos habla también de un momento de la novela global, ¿no? de la literatura mundial, donde Latinoamérica pasa de ser package, como empaquetada, vendida, narrada desde el lugar de la promesa revolucionaria, que este es el lugar mucho de la literatura latinoamericana de los años 60 y 70, del realismo mágico, a ser el lugar de hacer literariamente narrada desde este paradigma de los derechos humanos. Entonces, la relación entre narrativa y literatura mundial y cómo estas novelas son novelas que inmediatamente se consagran a nivel internacional. A diferencia de otras novelas, que es algo que un crítico como Hidelberg Abelard ha trabajado, que son novelas como nostálgicas o que hacen un duelo por los paradigmas revolucionarios perdidos, ¿no? Las novelas postdictatoriales, que son novelas nacionales, en tanto están trabajando el trauma nacional y la pérdida de esos grandes ideales de esa agenda política de los años 70. Estas novelas de las que hablo no son así, son novelas que se instalan como una mercadería, una novela internacional, ¿no? una novela que tomo con la que trabajo la relación entre el paradigma de la verdad y reconciliación con el juicio de Nuremberg es En busca de Cleanser de Jorge Volpi donde está narrado en los años 90, ¿no? Este momento después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una cosa que me parece clara en la novela de Volpi o que yo trabajo a través de la novela de Volpi es que la declaración de los derechos humanos de 1948 es una declaración que rescata a los valores modernos en un momento en que los valores modernos aparecen profundamente relativizados o cuestionados, ¿no? Por la cuestión de la Segunda Guerra Mundial y las masacres y los genocidios que surgieron que llevan a la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX y con la cual la Segunda Guerra Mundial termina, ¿no? Entonces, la idea de que los derechos humanos son una operación de rescate así lo llama Michael Ignatev que es un teórico de los derechos humanos, ¿no? Como una operación de rescate de ciertos valores modernos. En otras novelas y aquí voy como cambiando un poco de problema porque en otras novelas que trabajo en ese capítulo el tema que aparece muy claramente es la fundación del Estado Latinoamericano en una en una la fundación patriarcal del Estado Latinoamericano, digamos, ¿no? ¿Cómo el Estado Latinoamericano funda su se asienta en el sentido más literal se asienta su territorio, ¿no? Marca sus fronteras con este modelo patriarcal que después se empieza a reproducir durante todo el siglo XIX y el siglo XX que viene sin duda de la colonia, ¿no? Novelas como El desierto de Carlos Franz o Laura Azul y Alfonso Cueto este paradigma patriarcal aparece muy claramente y para terminar con este problema de la verdad y reconciliación entonces una volviendo un poco atrás algo que estas novelas hacen es cuestionar cuáles son los límites de la verdad y reconciliación cuáles son los límites de este paradigma de verdad y reconciliación que supuestamente va del totalitarismo a la democracia liberal cuáles son los límites para realmente confrontar esta fundación patriarcal y discriminatoria y antiindígena antinegra antiminorías del Estado latinoamericano ¿no? Entonces un poco estas novelas ponen este paradigma en relación a los fundamentos ¿no? Y creo que una novela que hace esto de un modo magistral es Insensatez de Horacio Castellanos Moya una novela muy problemática y que yo la trato así como una novela muy problemática sobre el genocidio básicamente sobre el genocidio de los pueblos quiché maya en Guatemala ¿no? A pesar de que esto no está nombrado pero es muy obvio y les cuento un poco para quienes no hayan tenido la oportunidad de leer esta novela esta novela muy revulsiva de Castellanos Moya está narrada desde el punto de vista de un narrador que está participando en la Comisión de Derechos Humanos que es una comisión eclesiástica en Guatemala y no cree en nada de lo que de lo que esta comisión hace ¿no es cierto? Es un narrador profundamente no solamente escéptico sino cínico de un cinismo que cree profundamente en que los pueblos indígenas fueron masacrados pero no cree en la en la misión de este de esta comisión en la que él participa y participa simplemente porque le pagan un sueldo ¿no? entonces esta es la posición subjetiva del narrador pero un tema que aparece creo aquí en esta novela de Castellanos Moya es la cuestión de la obviamente del genocidio de los pueblos indígenas de la cuestión de la indigeneidad en Latinoamérica ¿no? que remite a esta modernidad colonialidad excluyente del Estado latinoamericano entonces son los fundamentos los fundamentos morales de los lazos de solidaridad internacional que el activismo de los derechos humanos supone ¿no? porque es un activismo internacionalista son entonces el activismo de los derechos humanos supone estos lazos de solidaridad internacional y esta operación de rescate ¿no? que los derechos humanos supuestamente están haciendo entonces el narrador está un poco cuestionando la reproducción de un modelo paternalista en esta misma operación que supuestamente trasciende al orden paternalista y discriminatorio del Estado latinoamericano entonces la operación salvacionista de los derechos humanos está siendo cuestionada entonces y esto me remite a un tema muy importante porque comencé esta charla hablando de la segunda guerra mundial la guerra fría la guerra sucia la superación supuesta de los totalitarismos a través de los derechos humanos pero hay otra narrativa ¿no? que en general cuando se va a los derechos humanos no se no se trabaja por lo menos en el cuando oficialmente los derechos humanos participan de esta narrativa progresista donde supuestamente es una progresiva adquisición de derechos que se disemina a nivel global pero desde latinoamérica no se puede soslayar que en los derechos humanos también implican por un lado aparecen en los años 80 y 90 cuando se produce el pasaje no solamente la transición a la democracia liberal supuesta sino la transición al orden neoliberal ¿no es cierto? la transición a la economía de mercado los derechos humanos facilitan de algún modo cierta cierta retirada del estado de sus de sus funciones políticas históricas y un una agencia un supuesto agenciamiento de los sujetos como sujetos de derechos supone también que el estado se retira de lidiar con ciertos problemas ¿no? Entonces una de las paradojas de los derechos humanos es que posiciona a quien reclama derechos humanos en posición de víctima ¿no? Que esto aparece muy claro en la novela de Castellanos Moya donde la victimización es un modo de subjetivización política ¿no? Y como los derechos humanos reproduce esta discriminación a través del lugar del agente político como un agente victimizado ¿no? Y que no puede trascender esa posición pero hay otra cuestión que aparece muy bien en Castellanos Moya que es la cuestión de la humanidad ¿no es cierto? Los derechos humanos están fundados en esta idea de humanidad que surge en la invasión colonial ¿no? La idea de humanidad no es ajena a la conquista de América todo lo contrario la idea de humanidad se articula dentro de la narrativa de los derechos naturales de los indígenas en el momento en que Europa comienza a confrontar con nosotros ¿no? Estos otros que desde el lugar de por ejemplo el primer el gran defensor de los derechos de los indígenas obviamente Bartolomé de las Casas ¿no es cierto? Cuya obra sin duda es fundamental para pensar cómo los pueblos indígenas comienzan a ser considerados como sujetos que son capaces del autogobierno son capaces de la razón ¿no? Así los defienden las Casas dentro de un orden del derecho natural el orden del derecho natural es un orden garantizado por Dios entonces estos estos estas estas estos atributos humanos ¿no? Las Casas defiende a los indígenas como humanos ¿no? Porque básicamente pueden pueden son capaces de aceptar el son capaces de autogobierno pero también son capaces de aceptar la verdad divina ¿no es cierto? Eso le demuestra a las Casas que son 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 tan objetos son tan sujetos a la ley natural como los europeos entonces esta idea de la ley natural esta idea de la humanidad en que los pueblos indígenas son defendidos es una idea donde los pueblos indígenas tienen que son bienvenidos ¿no? son como acogidos por esta idea de humanidad que supone supone un orden global que va todo que va hacia la misma dirección ¿no? la idea de humanidad supone que dentro de la cual los indígenas son recibidos ¿eh? por por la ley natural supone una teleología global hacia la que después es retomada por la modernidad ¿no es cierto? entonces sin duda esta categoría de orden natural basada en el postulado de Dios como fundamento pone a los humanos sobre cualquier como dominadores del orden natural porque el derecho natural es el derecho también a la dominación de los seres inferiores ¿no? entonces las casas defienden a los indígenas como humanos también como dominadores de la naturaleza ¿no? entonces lo que quiero tomar en cuenta es que por un lado que la idea de humanidad no coincide con la indigeneidad ¿no es cierto? la indigeneidad se incorpora a la humanidad en tanto puede seguir estos lineamientos ¿no? y siempre es un después siempre es un una espera ¿no? una sala de espera de la historia en las cuales los pueblos indígenas son colocados ¿no? que nunca acceden a lo humano pero bueno supuestamente entonces que la idea de humanidad no coincide con indigeneidad por otro lado que la idea de humanidad abstrae a las a las culturas indígenas al mundo indígena a las perspectivas indígenas a los mundos que abstrae de cualquier ámbito de desarrollo los abstrae de su sitio de producción digamos ¿no? de su naturaleza ¿no? en ese sentido la idea de humanidad produce esta división entre lo humano y lo natural ¿no? y la reproduce que dentro de las perspectivas indígenas esta división obviamente no es tal ¿no? entonces es decir que la idea de los derechos humanos obviamente está como central y de lo que vengo desarrollando la idea de humanidad y cómo la idea de humanidad se crea en el encuentro colonial por otro lado también la idea de una cosa antes que me olvidé digamos la idea de humanidad está está asentada en este valor de la dignidad que es un valor que está en el centro está al comienzo en la primera frase de la declaración de derechos humanos de 1948 que la idea de dignidad es una idea metafísica es una idea trascendental y es una idea que separa al sujeto de su cuerpo ¿no? el sujeto es digno en tanto no es un animal digamos ¿no? la diferencia entre lo humano y lo animal es que los humanos son capaces de dignidad que los animales no humanos no son supuestamente no participan de esta dignidad ¿no? la idea de dignidad es una idea metafísica que viene de esta idea de los derechos naturales cristianos por otro lado aparte de la idea de humanidad la que está muy presente en los derechos humanos es la idea de derecho de la que no hablamos todavía ¿no? ¿en qué se basa la idea de yo tengo un derecho nosotros tenemos el derecho bueno esta idea surge de está inherentemente ligada a la idea de títulos ¿no? entitlement y la idea de propiedad ¿no? esto es claro dentro de la legislación romana de la que surge la idea de derecho ¿no? pasa y la democratización supuestamente de la idea de derecho está pensada dentro de la teleología histórica europea como un pasaje del individuo como un individuo de autocontención aristocrática ¿no? los que tenían derechos eran los nobles a el individualismo posesivo ¿no? donde la idea de derecho está está diseminada pero depende de la idea de titularidad ¿no? la idea de un título ¿no? tengo un derecho porque tengo un título esto hay una genealogía ¿no? que viene de Marx y que Hannah Arendt retoma que sugiere que la idea de derecho es siempre adversativa ¿en qué sentido? adversativa en el sentido de que siempre el derecho es un derecho ante otro y en el caso de los derechos humanos como fue defendida en Latinoamérica en los años 70, 80 y 90 es una idea del individuo contra el todo ¿no? la idea de preservar la vida del individuo frente al estado totalitario que quiere acabar con el individuo ¿no? entonces la idea de una relación adversativa es intrínseca a la idea de derecho ¿no? la idea de que el derecho se postula en cuanto hay un antagonismo y postula un antagonismo ¿no? la idea de derecho supone que los cambios pasan a nivel de reclamar derechos y no a nivel de cambiar la sociedad ¿sí? para decirlo de un modo bastante craso ¿no? no a través de la idea del bien común la política no surge a través de la idea del bien común sino a través de la idea de reclamar de reclamar derechos no por nada digamos se ha pensado otros autores que la idea de derecho coincide con un momento consensual ¿no? de lo que se llamó lo que se llamó post política ¿no? que imagina tanto el fin de los totalitarismos pero por el otro lado también el fin de las luchas revolucionarias ¿no? la post política que suponía que una idea globalizante del fin de la historia hay preguntas en el chat que voy a tratar después quiero terminar un poco con mi un poco con mi narrativa para pasar a las preguntas ¿sí? estos son temas que yo trato por ejemplo a través de algunas otras novelas ¿no? por ejemplo en otro capítulo de mi libro a través de Pedro Páramo de Juan Rulfo donde si tuvieron el placer de haber leído esta novela maravillosa ¿no? comienza con un reclamo de justicia ¿no? entonces tomo tres novelas en un capítulo donde están protagonizadas por un sujeto masculino que sale a buscar justicia ¿no? Pedro Páramo es uno y Pedro Páramo comienza con esta frase absolutamente misteriosa de que la madre le dice a Pedro ve a reclamar lo que es nuestro ¿no? anda a reclamarle a tu padre lo que es nuestro lo que nos sacó lo que era nuestro y cobráselo caro dice cobráselo caro ¿no? entonces lo que hace Pedro Páramo es salir a buscar esto que lo constituye una un derecho que lo constituye y del que él no tiene memoria ¿no? que se lo y Pedro Páramo está en el lugar del patriarca que se ha apropiado de todo y dice la tierra no tiene divisiones la tierra es una entonces un poco Pedro Páramo yo creo que ilustra un poco un pasaje entre el el settlement ¿no? la cuestión colonial de apropiarse de las tierras ¿no? y el estado nacional ¿no? como como esta desposesión primaria constituye el estado nacional y constituye sujetos que reclaman un derecho reclaman un derecho de un modo interesante porque cuando la madre de Pedro Páramo le dice cobrase lo caro ¿no? es porque no hay posibilidad de pagar esa deuda esa deuda constituye a los objetos ¿no? es una desposesión primaria ¿no? no hay equivalencia entre la deuda y un posible y una posible adjudicación ¿cierto? de la de la injusticia ¿no? la injusticia se reproduce en mismo en 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 mismo en este reclamo de derechos ¿no? es interesante que el protagonista se llama Juan Preciado ¿no? y pienso que es sujeto tanto del precio como del menos precio de ser incluido en este orden patriarcal ¿no? es el orden patriarcal es quien le da el precio pero también el que el que lo menosprecia ¿no? y lo quiero relacionar con algo que dice Hannah Arendt ¿no? porque la elaboración de Hannah Arendt sobre los derechos humanos es fundamental ¿no? no, no, no es insuperable muy problemática pero justamente en eso insuperable ¿no? plantea una serie de problemas que de los que todavía seguimos hablando ¿no? y Hannah Arendt dice algo muy interesante que dice que los derechos humanos no ella es muy descreída de los derechos humanos porque dice fuera de una comunidad política no hay derechos la comunidad política es la que sujeta la que garantiza los derechos y la que hace posible que los derechos se cumplan los derechos fuera de una comunidad política son derechos vacíos son derechos puramente abstractos derechos que a nadie le importan dice cuando en la segunda guerra mundial a los refugiados les extrajeron sus derechos nadie vio nada sagrado dice no bodizó anything sacred nadie vio nada sagrado en la humanidad desnuda de los refugiados ¿no? esto de la humanidad desnuda sin duda es algo que retoma después Agamben ¿no? ¿cierto? no hay nada sagrado en la humanidad desnuda de aquellos a quien les han retirado los derechos y los derechos humanos son simplemente son derechos de nadie son derechos que nadie reconoce ¿no? esto me parece que es una elaboración fundamental en tanto pienso que algunos en tanto yo quiero cuestionar esta idea ¿no? por un lado Pedro Páramo muestra cómo el 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 reconocimiento de derechos y el abandono son conviven en el mismo sujeto Juan Preciado como sujeto poscolonial es tanto reconocido en sus derechos como también abandonado como también vida desnuda ¿no? entonces quiero ver cómo no es uno o lo otro ¿no? este esta esta la convivencia en el mismo sujeto es un sujeto poseedor de derechos pero un sujeto también abandonado ¿no? entonces creo que esto es algo que un poco es una una crítica poscolonial a Hannah Arendt ¿no? alguien Loren Barland que desgraciadamente murió ayer o antes de ayer llamaría esto un optimismo cruel ¿no? que Loren Barland lo usó para las sociedades neoliberales pero creo que esta esta es una una expresión muy feliz o infeliz para el sujeto poscolonial ¿no? de un optimismo cruel de reclamar sus derechos en un lugar que fundamentalmente no los reconoce ¿no? voy a hablar unos diez o quince minutos más si me permiten ¿no? digo para para ¿está bien Catarina? a mí me parece todo interesantísimo pero la gente también tiene muchas preguntas así que si también lo puedes bueno si también lo puedes presentar y después entramos en discusión no entonces voy a cortar nada más para que tengamos tiempo para la discusión seguro ok voy a voy a cortar voy a terminar un poco estas ideas y dejar otras ideas de lado ¿sí? como para también luego luego las puedes las puedes desarrollar un poco más entonces termino un poco con esta idea de la constitución de los estados latinoamericanos porque algo muy importante es que este en los 80 cuando resurge esta idea de derechos humanos lo que también resurge es un nuevo constitucionalismo hay constituciones y todavía seguimos viviendo en latinoamérica como pasa en chile ese momento de neoconstitucionalismo donde a partir de los 80 en Nicaragua en el 87 Brasil en el 88 Colombia en el 91 Paraguay en el 92 Perú en el 93 lo estoy leyendo no me acuerdo de memoria Argentina en el 94 Ecuador en el 2008 Bolivia en el 2009 Venezuela en 1999 se crean nuevas constituciones se refundan y se refundan supuestamente sobre la intención es refundarse sobre nuevas bases nuevas bases que al mismo tiempo reconocen incorporan la narrativa de los derechos humanos incorporan otros derechos que no están en la narrativa de los derechos humanos como los derechos comunales los derechos lingüísticos la plurinacionalidad la pluriversalidad indígena el bien común los derechos de la naturaleza cosas muy interesantes que realmente se han desarrollado después de los derechos humanos entonces estas constituciones intentan refundar los estados latinoamericanos en la narrativa de los derechos al mismo tiempo al mismo tiempo y esto es súper interesante que son constituciones que refundan el estado latinoamericano sobre bases neoliberales en su mayor parte la constitución de Colombia es un caso sin duda muy muy interesante donde y esto es algo que cito de Ochoa Gautier que estuvo también invitada a este grupo que dice sobre la constitución colombiana que es la constitucionalización de la diversidad en un momento de neoliberalización del estado como ejes que redimensionan la relación estado-sociedad civil entonces constitucionalización de la diversidad en un momento de neoliberalización del estado entonces como poniendo en diálogo estos dos momentos estos dos no momentos estas olas simultáneas entonces quizás y con esto voy a redondear esta parte de mi presentación no son es una de mis preguntas guía de mi trabajo es cómo pensar la justicia en un estado de totalización del mercado mundial como sostén de lo común porque el mercado mundial es quien en este momento adjudica a veces y en el mercado también se van a reclamar derechos y el mercado se posiciona a sí mismo como un reemplazo del viejo estado que era injusto y la sociedad de consumo promete a los sujetos una dignidad que los estados no han sido capaces de otorgar entonces cómo en este estado de totalización del mercado mundial como sostén de lo común que el mercado interpela a los sujetos como consumidores soberanos cuya autorrepresentación frente a los otros y frente a la autoridad es ahora articulada no en términos de lo común sino en términos de derechos cómo 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 es que cómo es que la justicia opera en esta en esta situación en esta nueva situación de totalización no si la justicia sigue siendo una narrativa el principal el principio regidor de lo social de las comunidades políticas si la justicia si la búsqueda de justicia sigue siendo la columna que por la cual la comunidad política se funda o estamos en un momento donde en el cual lo social no se negocia a través de diferentes ideas de justicia y procedimientos para llegar a la justicia sino a través de una dialéctica entre derechos y por ejemplo seguridad que esto que la seguridad el paradigma securitario es un complemento a este momento donde los sujetos no tienen representación en el estado y se presentan al mercado como sujetos vulnerables sujetos desnudos entonces surge esto lo vemos en todos lados en todo el mundo no solamente en latinoamérica surge el paradigma securitario como el paradigma donde el reclamo principal el principal sostén de lo común y en muchos casos se ve esto en elecciones en partidos políticos es la seguridad la seguridad como lo que promete inmunizar al sujeto vulnerable frente al mercado y frente a la violencia que los mismos la misma la misma estas mismas postulaciones adversativas también reproducen bueno tengo otros ejemplos y otros y otros problemas que trato pero lo voy a dejar acá simplemente porque quiero quiero mencionar algo que que quizás para hacer referencia a algo que me parece muy importante en este momento ¿no? que es que los nuevos derechos ¿no? en este momento en latinoamérica tenemos el ejemplo de el movimiento más dinámico en latinoamérica de reclamo de derechos es el derecho son los movimientos feministas ¿no? como los derechos humanos reproducen al mismo tiempo ¿no? toda la crítica de derechos humanos que yo he postulado en este en este en esta presentación también supone que los derechos humanos trascienden a los derechos humanos ¿no? que los derechos humanos permiten posibilitan este después de los derechos humanos ¿no? donde los derechos humanos son también una 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 operación performativa ¿no? una operación que permite la la producción de nuevos sujetos políticos no solamente la producción de nuevos sujetos políticos sino la producción de nuevos de nuevos sitios de autoridad y de nuevos sitios de legitimización y de nuevos sitios de atribución de la justicia entonces no solamente produce nuevos sujetos nuevos sujetos de derechos que no estaban contempladas en la narrativa de derechos humanos sino que produce nuevos sitios de autoridad ¿no? y me parece muy interesante la 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 polémica sobre la interrupción legal del embarazo ¿no es cierto? porque en esa polémica aparecen dos nociones de derechos humanos ¿no? una noción que es la nación salvacionista de los de los de los de los que defienden el statu quo de los que defienden el el la prohibición de la interrupción legal del embarazo o sea la prohibición del aborto ¿no es cierto? la noción salvacionista de salvar al feto de salvar al alma salvar la dignidad de este sujeto no nacido que es un sujeto pensado como un sujeto individual no dependiente no depende ni siquiera de la madre ¿no es cierto? es un sujeto que hay que salvar porque es un sujeto que tiene algo trascendente metafísico que que no está cuyos derechos no están creados por la comunidad humana sino por lo sagrado ¿no? por otro lado la noción de los y las que defienden la legalización de la interrupción legal del embarazo que tiene otra noción de derechos humanos muy diferente donde los derechos humanos están basados en una memoria en una memoria de discriminación una memoria de violencia y en una no en una cuestión de dignidad ni en una idea de lo sagrado sino en una idea de los lazos comunitarios que son los lazos comunitarios y las micros políticas de vínculos y de afectos lo que crea la comunidad que reclama los derechos no la idea de que las mujeres son sagradas ni que la maternidad es sagrada ni que el feto es sagrado ni que el bebé es sagrado sino la idea de una memoria social común y una política del vínculo y de la interrelación con esto voy a terminar Muchísimas gracias Fernando Buenísimo No, me parece perfecto sobre todo al final porque aquí ya estás tocando muchos temas de nuestras discusiones de coloniales ¿verdad? de la interdependencia entre todos entre todos los seres humanos y no humanos y de la comunidad etcétera etcétera también me encantó cómo empezaste y es algo que también mencionas en el libro sobre los derechos humanos como moral consciousness of global capital yo creo que das una imagen muy vasta y increíblemente rica con todos los ejemplos literarios y culturales que das es increíble realmente ha sido un placer leer el libro y felicitaciones sí y muchísimas gracias por estar aquí yo no voy a preguntar nada de momento porque hay tantas preguntas ya tanto en el chat como antes de que hicimos la presentación así que yo lo dejo mala gente a ver si Beatriz si está aquí ella podría dar la primera ella podría hacer la primera pregunta porque ella tenía la pregunta antes si no volveremos a eso y sí ya Beatriz por favor disculpe sí mi bueno ahora yo creo que estoy un poquito confusa de lo que estábamos hablando pero me gustaría estar un poquito más clara en 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 lo que yo observé de que habían personas en en esta parte rural de México donde yo trabajaba hablo en inglés o en español está bien inglés bueno como está bien que empezaron a usar y ahora lo acabo de entender claro empezaron a hablar de que tenían cualquier problema en la universidad y iban a a derechos a un pueblo lejos donde estaba la oficina de derechos humanos a presentar su caso y cualquier problema que tenía cualquier individuo o sea con la unión de maestros o sea conflictos en la universidad por pagos que no le han pagado problemas mínimos de la persona no del grupo no de la colectividad y y pues ahí fue donde yo empecé a pensar aquí estoy observando algo que no sé si soy yo o o o es la costumbre de aquí porque estaba en un lugar bien aislado en la montaña que la que los eh derechos humanos no significa lo que yo pensé que significaba sí y y realmente hasta que vi el título de esta fantástica lectura dije bueno oh esto es un tema de investigación ah eh no una confusión mía de que cuál era la contradicción y por qué hasta me sugerieron ah eh cuando yo tuve problemas con el 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 aspecto político de lo que significa eh 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 derechos lo mismo yo creo que fue derechos de que bueno esto a mí no me dan los mismos beneficios ¿por qué? porque soy extranjera o porque no y me recomendaron vea derechos humanos yo pero no si esto es esto se arregla en una reunión ¿no? y realmente muchas gracias por esto porque eh estoy tratando de a mi vejez ya ahora es que se me está dando la la claridad de lo que pasó en el pasado ¿sí? y de que son temas lo mío son experiencias propias no no hay teoría realmente es lo que yo en mi vida lo que yo me di cuenta de lo que pasaba y ahora es tiempo de pasar eso a mis estudiantes ¿no? ah y lo tengo que poner en un marco que ellos especialmente donde ellos puedan cuando se van a a estudiar eh programas internacionales de programas internacionales puedan tener una fuente de mis experiencias pero en un marco que le pueda servir a ellos para su trabajo ¿no? su experiencia fue en México ¿no? fue en México fue en México en el estado de Guerrero ya te con eso te digo todo lo que dice porque mucha mucha de la digamos hay una hay una historia que de la que no hice mención latinoamericana de la idea de 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 derechos humanos ¿no? que que surge un poco de la revolución mexicana y que se reproduce después en la en la en una declaración de los derechos humanos que fue fue proclamada en en Bogotá antes de la de la de las naciones unidas ¿no? un par de años antes eh y que y que pone énfasis en los derechos sociales ¿no? un poco la la los derechos sociales eh que son derechos de segunda y tercera generación no derechos civiles que son la libertad la libertad de expresión la libertad de culto todos estos derechos negativos ¿no? sino el derecho a estudiar el derecho a trabajar el derecho a 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 poder sustentarse al derecho a poder reproducirse todos estos derechos sociales son derechos que fueron muy muy introducidos en la declaración de los derechos humanos de un modo eh simplemente eh como 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 concesión a los países del del llamado tercer mundo especialmente los países latinoamericanos que también participaron de estas discusiones ¿eh? las Naciones Unidas fueron concesiones a los países latinoamericanos que traían la agenda de los derechos sociales, como también derechos universales. Entonces, en México hay una gran tradición de derechos sociales que son derechos humanos, pensados como derechos humanos. Por otro lado, los ejemplos que da usted son un poco testimonio a también lo que comencé en la charla diciendo, que es la importancia de la subjetivización a través de los derechos. Que viene un poco, en Latinoamérica también viene, especialmente en las comunidades indígenas del momento colonial. Las comunidades indígenas fueron tratadas por el poder colonial como comunidades de derechos, comunidades que tenían derechos frente al rey. Y eso lo tenemos, toda la historia de la jurisprudencia colonial es una historia de indígenas reclamando derechos, los derechos que le corresponden, especialmente el derecho a la tierra, porque ese derecho fue adjudicado por el rey, a pesar de que los colonizadores no los respetaban. Entonces, hay una tradición colonial y poscolonial de pueblos originarios reclamando, que reclaman derechos como tal, como pueblos originarios. A ver, ¿qué más? Había algo más que quería decir, pero medio que me olvidé. Pero me parece que esas dos cuestiones un poco, no contestan, pero dialogan con el problema que usted está presentando. Igual luego podemos volver a ese tema. Yannis, si puedes, por favor, lee todas tus preguntas para que las tengamos en video, porque el chat no se va a ver en el video después. Yannis, ¿quieres leer todas tus preguntas en inglés? Porque no se va a recordar para el video, y sería agradable para que las tengamos. Si alguien quiere traducirlos en español para ser consistentes con el tema, yo puedo leerlos en inglés y luego alguien puede traducirlos en español. Es bueno, es bien, creo que todos son bilingüe. Sí, mi primera pregunta para Fernando es, ¿can we inferir una teoría de la sociedad de la humanidad en los pre-European indígenas culturas, como los mayas, los ingas? ¿Can we inferir una teoría y la práctica de la humanidad? Eso es número uno. Y número dos, ¿cómo se va a criticar la humanidad de la humanidad? La humanidad de la humanidad, que, en cuanto a lo que yo soy, creo que solo se va a hacer con el componente de la humanidad, como la comida, la agua, la agua, y eso. Y luego, ¿cómo se va a comparar eso con la Constitución de Estados Unidos, que incluye el extra elemento como la pursuit de la felicidad, que abre un infinito vertical dimension para la humanidad, que es, creo que es algo que es claramente distinto de la componente de la humanidad, y lo que podemos decir sobre eso. Okay. I'm going to respond in English, since you ask in English. I can understand Spanish, but I'm sure you can, but I don't know, whatever. It just comes up in English. On the one hand, it's important, and this is something that, this is exactly what I forgot to say when I address Beatriz's inquiry, which is, the human rights are not a U.S. claim that you don't hear in this country, where I am, I'm in the United States, in Hartford, Connecticut, actually, you don't hear human rights claims in the United States. The human rights are the claims of the ones who live somewhere else, right? I mean, it's very odd, very rare to hear the discourse of human rights unfolded in a way that addresses claims that come up of this particular political culture. People don't understand their own selves as subjects of human rights, but as subjects of civil rights. And that says something very important about how human rights are disseminated around the world as the rights of the others, the rights of the people who have no rights, basically, right? The rights of the migrants, the rights of the poor women in Africa, the rights of children who are subject to abuse or trade, right? Are the rights of not my right to have clean water what I live in the United States because those are not articulated in terms of human rights. I think that's very important to recognize. Regarding the first part of the question, which is the something else with what I said. So human rights, again, from the top down are understood by the dominant countries of the world as rights that they have to impose to others, right? Rights that they have to come with the military or with NGOs or the rights that they have to go and intervene in a local situation to bring these local people to the standards of global human rights, right? That's the way it's articulated and that is supposed to be a humanitarian intervention, right? So it again speaks of the reproduction of the colonial dynamics that the top down narrative of human rights can reproduce, right? Am I making myself clear? Then Yes, yes, very. And this is very incisive. I was just going to put it in the chat because I didn't know if you had that the powerful like the West uses human rights as a neo-colonial tool to dictate to other cultures what are the proper social and cultural norms and then phrase using as a spear the theory of human rights. Yeah, yeah. Yeah, most definitely I agree. And what I try to rescue in my book is a critique of human right, but also try to understand how human rights are used from the bottom up too, you know, from people who are claiming rights and reinventing human rights because every time human rights articulate the political demand, even if that political demand is contained within the official narrative of human rights, and sometimes it's not, sometimes are new rights, that are not part of the official narrative of human rights, but even when that claim is contained, is already written and legislated within the jurisprudence and documents, proclamations and stuff of human rights, even though they are claiming something or the claims that they they are they are pronouncing or declaring are different than what is put in the text. And that's what I call the performative aspect of human rights, right? There is a gap or a continuous production of meaning that comes up of human rights but that renews human rights agenda again and again and again and again. And this is very clear to see, for example, in Latin America and I'm thinking of Argentina because it's a place I know very well but also in other places how the same the claim that came articulated in the 1970s and 80s as claims of the mothers of disappear and relatives of disappear and torture political prisoners continue to produce other political battles that are not the original ones. So the way in which human rights is a way in which there is a sort of a metonymic I say because I'm I come from literature and I so a continuous displacement a continuous displacement that human rights opens a field of continuous displacement where one right invites another right right one claim invites another claim the political imagination is triggered by something that this might be legislated might be proclaimed by the United Nations in 1948 and by other international organizations that you know issue other proclamations and stuff but at the same time there are new ones that come up right like the rights of nature shall I continue there are other points in in Yanni's question that I need to that I want to address briefly which is one is what you said about the Native American people and the possible if I could infer that's the word you use right a possible platform I would call it right of human rights discourse right if there is something I don't know you know I it's interesting because as soon as I say I don't know no they don't have human rights I come across as being dismissive or probably you know saying oh this you know this culture didn't generate something that the Western culture did so Western culture is superior so it's interesting how this could be understood in a way that I don't I it's not at all my intention I'm saying the idea of humanity is an idea that that already abstracts this culture from its place of production right I have no doubt that indigenous people appropriate the narrative of human rights and and produce meaning and produce claims produce ways of thinking about themselves and about how to come across as political subject I have no doubt that the narrative of human right can be even when it's even when it came from the United Nations in 1948 can be a way in which indigenous perspectives can be regenerated and this has happened because the narrative of human rights think of this the indigenous rights is a global political movement it's not a local political movement so this global political movement didn't exist before human rights right so indigeneity is something that is reinvented by these indigenous people networking with other indigenous people to reinvent that indigeneity through a paradigm that is not like it cannot be considered native in a traditional way is it clear what I'm saying and the third point that you made the right of happiness I think is basically the basic capitalistic illusion in which these countries is grounded that produces a lot of good things and a lot of also individualistic consumerist ways of being that are dismissive of the interconnection with nature of our codependence with others you know the right of happiness can be understood and it's usually understood in this country as the right to do whatever I want so I'm not saying that it's the only way to understand it thank you so much I think no this is great this is great I was just thinking instead of asking what indigenous people should take appropriate or take over for from the human rights declaration into their worldview I think it would be more interesting to see the other way around right what can we how can we rewrite the human rights declaration and I think this is something you touched upon by saying non-human rights like the rights for the earth or the rights for the plants or the rights for the animals etc everything how do we all keep this planet alive basically and how do we make this community happen right but this is more like a common and not a question I think Juan Blanco wrote the other commentaries in the chat is that so Juan si quieres los puedes leer por favor para que las tengamos en la discusión también bueno los resumo porque ya no creo que tendrá mucho tiempo mi preocupación es con la coacción coaptation tenemos una realidad muy contundente si miramos a América donde a América Luso Hispana y la América anglo-francesa hay una realidad que resalta inmediatamente que en esa parte de las Américas donde las casas condenó a España por haber liquidado a los indígenas uno tiene países donde el 90% de la población es indígena y donde una buena parte de los restantes son mestizos en contraste Estados Unidos y Canadá tal vez la población indígena llegue a 1 o 2% y lo interesante es que hay una historia de la crítica de las casas primero uno tiene el texto de las casas que fue respondida por el gobierno español con cosas como las leyes de Burgos y luego uno tiene las ediciones de las casas que aparecen con cada guerra de Inglaterra o Holanda contra España donde aparecen los grabados de Teodoro de Bray que tienen una otra interpretación entonces uno tiene un tema de fondo muy importante que es como los discursos de contestación revolucionario están coaccionados por grupos que quieren hacer un uso de ellos para reimperializar la zona es el mismo tema de fondo por ejemplo en la última presentación de la semana pasada con la guerra de las castas donde lo que no se presentó es que la guerra de las castas tenían su valor interno de los mayas y el gobierno central mexicano pero también tenía su componente del interés de los británicos en expandir su colonia de Beliz a Yucatán y a Honduras y es una cosa que tiene su paralelismo con un mundo contemporáneo donde uno tiene por ejemplo siguiendo el tema de la semana pasada o antepasada digamos museos regionales que son muy temáticos y no hay mejor ejemplo de ello que el museo de Palmira en Siria que fue destruida hace poco su director fue asesinado viviente por esa entidad ISIS que se dice yo creo que con mucha razón es una ente de la mosa porque nunca atacan a todos los países árabes pero nunca atacan a los israelíes entonces uno tiene ahí la susceptibilidad de las críticas o del regionalismo de pensamiento a ser tomado y utilizado por un discurso de fondo que no llega a ser cuajado o presentado como tal que es de un imperialismo que se reproduce dentro de estas mismas voces de reivindicación yo veo en los países llamados latinoamericanos su su digamos de su su error de nacimiento es seguir un código napoleónico no se ha criticado a bolívar y compañía de haber servido de agente para los británicos para colonizar la invención de esa cosa llamada América Latina no creo que su discurso al señor Rosenberg habla alrededor de todo esto pero no toca ese aspecto del uso de los neoimperialismos de las voces reivindicativas hasta tal punto que hace imposible esa reivindicación y ahí yo dejo mi pregunta mi comentario sin duda usted tiene puntos muy importantes que trascienden absolutamente en mi charla pero está bien y que creo y que estoy de acuerdo con que muchos reclamos son movilizados como usted dice son cooptados ¿no es cierto? y cuando utilizamos la palabra cooptación la usamos diferente de cuando utilizamos la palabra agenciamiento o apropiación que la usamos como desde abajo pero cooptación la usamos desde arriba ¿no? sin duda la muchos los derechos humanos mismos no están afuera de la política ¿no es cierto? si bien esto es la paradoja de los derechos humanos que suponen un reclamo desde una desde un lugar de universalidad abstracta que se posiciona afuera de las luchas políticas ¿no? y al mismo tiempo no puede tener ningún poder si no participa de las luchas políticas es decir que no hay derechos humanos puros los siempre son cooptados siempre son cooptados agenciados o apropiados por poderes diferentes por los sin poder por los con poder y los que mencionan los casos que menciona usted son bueno Estados Unidos invade invade la última invasión fue de Afganistán Irak invade con estas con estas empaquetando como packaging o encuadrando esta acción humanitaria dentro de en algún en alguno de los de las de las de las de las de las razones como un rescate de la del pueblo oprimido como un rescate de las mujeres que son discriminadas como un rescate como una operación de rescate también derecho humanístico ¿no? entonces por eso creo que es muy importante diferenciar los discursos desde arriba y desde abajo ¿no? si bien este antagonismo parece simplista pero creo que hay que escuchar también a cómo cómo estos cómo estas agendas son reinventadas constantemente desde desde lugares que son subalternos por decirlo así y esto yo sé que no responde ni el 10% a lo que usted plantea pero creo que es mi única lo que puedo responder desde donde yo sé digamos ¿no? sin duda los derechos los derechos son los derechos de los pueblos son usados también por los imperios para oprimir a otros pueblos digamos esto con la cuestión de la guerra de las castas que usted menciona es un ejemplo un ejemplo muy gráfico de esto ¿no? creo que tenemos tiempo para una pregunta más de Lynn si 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 Jeanette 1985, book of Ibo unable to read out your question. Oh you have to turn on your microphone. Not not an original question, but just an obvious question. disconnection in Latin America. The question of human rights, because we have. upheld human rights, and also upheld dictatorship. And that destabilization extends conceptually to detabilization de la ley. Seguimos más adelante que práctica de actions. Estoy curioso cómo incorpora eso en tu opinión. Sí, sí. Sí, y esto fue claro en la 1980s, con el contrasto y... Creo que la cosa es que hasta 1999, la narrativa de la guerra de la guerra era paramount. There was a brief moment after 1989, where starting with Jimmy Carter, probably earlier, and then Ronald Reagan. Ronald Reagan, he was forced to accept that human rights abuses no longer be the U.S. official policy in Latin America, right? So it was kind of an operation of disguise, there was a brief moment in which human rights was in the minds of of U.S. officialdom. Let's put it that way, right? Reagan was... I mean, you could see him as the intervention of Central America is all against human rights. Yeah, no, no, no. Definitely, definitely. I don't think anyone owned up to that, but... Yeah, yeah. He was forced at one point to stop it and to... Only rhetorically, not in reality. Right, right, right. So it's exactly what I'm saying. It was really a moment of a very brief moment. And it was because of the also of the fall of what happened in 1989, right? Which was a moment, a kind of the golden age of human rights happened in the 90s because of global capitalism, right? And that was the moment in which it really became the moral hand that legitimized global capitalism claims to be good for everyone, right? And so that narrative was reproduced during the 1990s neoliberal globalization until it wasn't useful anymore, right, in the 2000s. So yeah, but exactly what you're saying, I totally agree. You know, the United States policies in Latin America have been historically very much supporting regimes that were favorable to U.S. economic interests, right? And these regimes were usually murderous. It's important to understand that a market economy in Latin America was imposed, was imposed through dictatorships, right? That's, I think, is the big historical memory in Latin America. The connection between market economy and state violence is something that is very difficult to conceive and now the world, I think now we are at the moment in which this is more obvious for many people around the world, right? But in Latin America, this is historical memory. Correct, yes. Yeah. Bueno, thank you so much. I think I would like to slowly close the discussion because otherwise there are so many questions and they all go in so many different directions, but I'm very happy about the lively chat, both in the video and in the written chat. But yes, we all come from different perspectives, from literature, from, I really liked Fernando what you said about the culturally advanced poetic justice project that sometimes literature can already foresee some right that has not, never been written down as an actual law, but it's still, you know, something that is very obvious to the people that are living the injustice. So I think there are so many important points that you've touched upon. Some of us come from history, as I know, some come from politics. So we all come from very different, some are professional post-colonialists like Glenn. and so yeah, I would just like to thank you. So do you want to add another comment? Fernando? Oh, no, no. No, I just, I just want to say I'm profoundly thankful to Katerina, to the group. It's a group that I wanted to participate all along, but I truly, I was overwhelmed last year and I just couldn't do it. And this is one of the periods of academic life. It was, but it was, I follow kind of the discussions. I save a lot of the files and I really, I'm really honored to be invited and to be able to, to share my work with, with people who are, have, you know, concerns and interests that are close to mine. And I think this is a, a great opportunity. Thanks for opening the floor and for, for your questions and comments. Wonderful. Thank you so much. Yeah, I think that actually happens a lot. Everybody tells me that they watch the videos afterwards. And then you, if you see they're like, some of them have been watched like 500 times. So unluckily, we don't have everybody in the discussion always, but, but here we are. And I'm glad there's an interest because I do think that all these questions are very topical. And we have to be talking them. Switching back and forth. I just wanted to finish the discussion with the announcement of our next and last and final session of this reading group, which will be on July 13th. Session number 18. And the title of the talk is regarding the Afro-Hispanic as ARIA studies on its content and discontents. And the talk will be given by Jerome Branch, who we've already read. Some of those work we've already read. I will be sharing parts of his book, Post-Colonialism and the Pursuit of Freedom in the Black Atlantic. So we've already been talking about the pursuit of happiness. Now we're speaking about the pursuit of freedom again. and yeah, I would like to see you all there and you're very welcome to participate in the discussion. Thank you so much for everyone. This was a delight. Muchisimas gracias. Gracias. Me encantaría volver a verlas en dos semanas para la última sesión de este grupo de lecturas y nos vemos allá. Adiós, gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego. and I've got a little in it all going and you hope with my last and you know